La historia es más que un recuento de sucesos o fechas relevantes. Es la experiencia viva. Quien no mira a la historia, no puede comprender el presente y mucho menos aspirar a transformar su futuro. La de México es una gran obra colectiva. Recoge la inspiración y la entrega de nuestros mejores mujeres y hombres. Tenacidad, esfuerzo y compromiso social. Son valores que perduran y nos alientan para hacer frente a los retos de nuestro presente. Sin embargo, nos muestra también que somos una sociedad de claroscuros, de contrastes, que si bien ha logrado avances, no ha superado sus rezagos, ni ocupa el lugar que le corresponde en el concierto de las naciones. 2010 ha sido un año de conmemoraciones. Además de cumplirse el bicentenario del inicio de la independencia, celebramos un siglo de aquel simbólico 20 de noviembre. 2010 ha sido también la oportunidad para hacer un alto, para reflexionar y abordar con todo realismo cuál es la realidad del país y qué queremos para su futuro. En este marco, tenemos la obligación de revisar los alcances de la Revolución Mexicana, valorar sus logros y asumir como propias las asignaturas pendientes. Es preciso reconocerlo. México es un país muy diferente al de 1910. Hoy contamos con instituciones y realizaciones que eran impensables al inicio del siglo XX. Con la Revolución Mexicana, se reafirmó nuestra soberanía y se ampliaron los derechos individuales y colectivos, impulsando un periodo constructivo que aún cien años después, con su patrimonio institucional, permite que el país avance. La etapa postrevolucionaria sentó las bases para pacificar al país y lograr la transmisión del poder político se diera sin trastornos sociales. México transitó de un país de caudillos a una nación de instituciones. El régimen social, establecido por la Constitución de 1917, impulsó acciones importantes durante el siglo XX. El reparto agrario, los derechos laborales y la seguridad social, las reformas educativas y la expropiación petrolera, entre otras. A lo largo del siglo pasado, México consolidó un sistema educativo público de alcance nacional, bajo los principios de una educación laica, gratuita y obligatoria. Nuestro país fue pionero en apoyar a sus alumnos con libros de texto gratuitos. Los resultados de estas políticas son evidentes. En 1910, el 72% de la población era analfabeta. Para 2010, esta proporción es de 7.4%. Para acelerar el desarrollo del país, se creó el Instituto Politécnico Nacional, que hoy reconocemos, y se fortaleció a la Centenaria Universidad Nacional de México, dotándola de autonomía y de una magna ciudad universitaria. El Politécnico y la UNAM son un orgullo nacional. Muestra inobjetable del gran espíritu tolerante, liberal y constructivo que caracterizó esta etapa del siglo XX. En materia de salud, hay logros igualmente significativos. En 1903, la mortalidad infantil era de 256 niños por cada mil nacidos vivos. Actualmente es de 14, es decir, 18 veces menor. Por su parte, la expectativa de vida pasó de 30 a 75 años, más del doble. En el siglo XX, se institucionalizaron los derechos laborales con leyes e instancias específicas para su protección. También se impulsó la seguridad social con la creación del IMSS, el Issste y sus equivalentes estatales. En materia demográfica, el país no solo creció de 15 a 108 millones de habitantes en 2010, sino que su proporción urbana aumentó del 29 al 76%. Transformación similar experimentó nuestra economía. En 1910, 7 de cada 10 trabajadores laboraban en el sector primario. Actualmente, solo lo hace el 13%. En contraste, la proporción de trabajadores en el sector servicios aumentó de 17 a 61% en el mismo periodo. En el ámbito internacional, nuestro país practicó una política exterior que le permitió ser protagonista de las principales transformaciones de ese tiempo. México se forjó un liderazgo propio, cuyo prestigio le dio autoridad moral en todo el mundo. Además de todo ello, la madurez y civilidad política de los ciudadanos, la creciente pluralidad de la sociedad y la corresponsabilidad de las fuerzas políticas, propiciaron reformas para proteger los derechos humanos y alcanzar el régimen democrático que hoy gozamos en México. Estos son ejemplos de lo mucho que los mexicanos hemos sido capaces de lograr en unidad durante los últimos 100 años de nuestra historia. Es indudable, en un siglo el país se modernizó y transformó. No fue producto de una sola generación. Los avances se alcanzaron con el esfuerzo de toda una nación. En el Estado de México, mujeres y hombres de varias generaciones, lo mismo que instituciones públicas y agrupaciones civiles, con su permanente actividad, compromiso cívico y solidaridad social, han dado continuidad al ideario revolucionario. Por estos motivos, y en el marco de las conmemoraciones de 2010, la legislatura local aprobó la creación de la distinción mexiquense-centenario de la Revolución Mexicana, que este día otorgamos a quienes se han significado por sus aportaciones a la sociedad. Mi más amplia felicitación y reconocimiento a todos los galardonados, a quienes desde el desarrollo del campo, la defensa del trabajo, la salud y seguridad social, o bien la educación pública, han llevado los ideales al plano de las acciones, reivindicando el anhelo de justicia social, que es esencia y conciencia de la Revolución Mexicana. Señoras y señores, nuestro muy respetado poeta, escritor, ensayista y diplomático Octavio Paz, señaló que el movimiento social de 1910 fue tanto o más que una revolución, una revelación. México buscaba el presente afuera y lo encontró adentro. Fue a partir de la revolución que México se sintió orgulloso de sí mismo, de todo lo mexicano. Bajo esta concepción, no podemos conformarnos con que 2010 sea recordado únicamente como una celebración más. Al contrario, debe ser un año de grandes definiciones, debe ser el tiempo de alentar el cambio con rumbo, que México requiere y que en su tercer siglo, que requiere en su tercer siglo de vida independiente. Así lo entendemos los mexiquenses, debemos inspirarnos en nuestra historia, sin atarnos al pasado. Debemos celebrar nuestra identidad nacional, pero conscientes de vivir en una era global. México tiene grandes motivos para celebrar cien años de revolución, pero ninguna razón para conformarse, ningún motivo para la autocomplacencia. Es urgente sumar voluntades sociales y políticas, acordar las bases de un Estado eficaz para construir una democracia de resultados. Un Estado eficaz que garantice a toda la población, sin distinción alguna, el pleno goce de las garantías y derechos establecidos en nuestra ley fundamental. Un Estado eficaz que permita al país crecer a su verdadero potencial. Que haga de la nuestra una sociedad del conocimiento. Un Estado eficaz que brinde seguridad y justicia, y que reduzca la pobreza multidimensional. Es indispensable seguir trabajando en beneficio de los que menos tienen, impulsando la justicia social. Recordemos que la revolución se forjó en el anhelo de las mayorías, quienes sabían que las soluciones no vendrían de afuera, sino que había que luchar por ellas. Con este ejemplo, con la fortaleza de nuestras instituciones, y la capacidad transformadora de los ciudadanos, vamos a seguir aportando la parte que nos corresponde. En el Estado de México, conmemoramos la Revolución Mexicana con trabajo, con resultados, con ánimo renovado, para hacer realidad las grandes metas nacionales. Lo vamos a lograr juntos. México debe transformarse con la creatividad y el talento de todos. Como hace 100 años, el país cuenta con mexicanos entregados, comprometidos, decididos a darle a México el lugar que le corresponde en esta historia. Muchas felicidades y enhorabuena. Gracias. 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 Gracias.